Che, y una batalla que te imagines, ahí que quieras Que quiero o que me imagines Que quieras Y que quiero contra Rayo Me llamo Rayo Uno no sabe cómo puede llegar a reaccionar el otro Y las reacciones que puede tener el mismo en sí En las batallas Porque las rondas no son todas las mismas El puro siempre muro Porque nosotros somos los pibes que hay el futuro Cuando arranco a rimar Sabes que siempre va Nosotros representamos este aire en la ciudad Si metemos lo que hacemos Sabes lo que siempre reosobremos Vos sabés lo que con todas las rimas Sabes lo que no nos escondemos Es la verdad Sabes que siempre es hambre Y esta noche se derrama sangre Estamos acá Unica MC Viene a la matanza de los todos Y a competir Con otros 16 MC Para ver quién es el que los mata a todos Por eso lo rimo perfecto Es mi dialecto ¿Entendés el concepto? Que te dije Que hay que tener coraje Es que en esto mato a cualquier tonton La diferencia entre el rap y el reggaeton Es que el rap tiene mensaje Buena eh Bueno sale esto también Sabes que siempre es la que va Sabes lo fallo que no presento a la peca Lo hago tranquilo que siempre lo escucho Sabes no hay hiku Que se va a sanar mi dulce No confiaré Estamos tan arriba que decimos Oh shit Son grandes los pibes ¿No tenés miedo? No A matar todos Wow Oh shit nigga Oh shit Tan arriba El nombre en sí JB Jajajaja Esto es un piloto Esto es un piloto Esto es un piloto Jajajaja Otra vez Jajajaja